Música Después de que vos nos encontramos A ver, da mucho gusto a ti, por mí ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Asegurarte que ya te casaste Yo a veces no quiero de ti Es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón A mi de todas las cosas Mamito ya deja de sofrir Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón Y es que se me fue en mi corazón